Hola como están todos, soy nuevamente TF Coyote F1 y con un poco de refrio, pero estoy bien ahora, estoy mejor y bueno, ahora le estoy trayendo otro video review sobre mis juguetes Transformers y esta vez el turno le toca a uno de versión de comida rápida y es versión McDonald's y esta vez se trata de Transformers Animated McDonald's Bumblebee bueno, dejo la cámara acá y empecemos bueno, aquí lo pueden ver, este es su modo auto que como pueden ver es un automóvil un automóvil hatchback deportivo como pueden ver es amarillo hasta incluso tiene una raya por aquí encima, una raya negra pueden ver que sus ventanas están pintadas de color negro pueden ver sus ruedas también pintadas de color negro eso sí, las ruedas son estáticas, no giran y además, pero lo que sí hace que la figura ruede son estas rueditas rueditas que ustedes pueden ver, estas rueditas pequeñas estas cuatro rueditas pequeñas que ustedes pueden ver aquí que hacen que la figura pueda rodar sin ningún problema pueden ver, por ejemplo, su sirena que lamentablemente no está pintada de color rojo como lo solía tenerla pintada en la serie solo está pintada de color negra, el mismo color de la línea pueden ver, por ejemplo, que sus luces tampoco están pintadas por ejemplo, sus luces de acá, de acá atrás tampoco están pintadas pero sí están grabadas y pueden ver ahí pueden ver ahí la cara de Bumblebee que se ve que no está escondida se ve al descubierto y para la transformación, bueno, muy fácil lo primero que debemos hacer es que vamos a desprender los brazos ahora bajamos la parte frontal del vehículo que son las piernas giramos el torso también levantamos su cabeza y ahí está, señoras y señores Bumblebee McDonald's The Transformers Animated total y absolutamente transformado bueno ahí pueden ver que en el pecho tiene su símbolo Autobot que no está pintado, lamentablemente y debería estar pintado ese logo Autobot voy a hacer un acercamiento a su cara ahí la pueden ver ahí la pueden ver claramente bueno, esta figura eso sí no la recomiendo mucho yo no recomendaría mucho esta figura porque está más dirigida más a niños pequeños que a coleccionistas según mi opinión de estas figuras de Transformers versión comida rápida pero me parece igual súper buena y súper linda y bueno con esto yo me despido ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos en en otro video review más nos vemos que estén todos bien amén ¡Gracias! ¡Gracias!